de comunicación. Bien, buenas tardes, siendo las trece horas con trece minutos del martes veinte de julio de dos mil veintiuno, vamos a dar inicio a la comisión número veintinueve de cultura. Bienvenidos a todos, buenas tardes, y le voy a ceder el uso de la voz al regidor Luis Arturo Casillas Peña, quien cumple como secretario relator de esta comisión. Adelante. Muy buenas tardes, gracias. Entonces, haría el registro de asistencia y declaración de quórum. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Justificó, perdón, ¿eh? Norma justificó. Demetrio Tejeda Melano. Presente. María Concepción Franco Lucio. Creo que también tiene una justificación. También justificó, sí. Y María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Le comento, presidente, que estamos cinco de los siete integrantes de la comisión. Muchas gracias, regidor. Pasamos al punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Informe por parte de la Dirección de Arte y Cultura sobre la realización de los talleres de verano cultural dos mil veintiuno. Punto número cuatro. Petición por parte del Director de Arte y Cultura para que se autorice la entrega de un proyecto monetario, de un apoyo monetario de dos mil pesos a los talleres que se estarán presentando dentro del Festival de las Artes y la Cultura dos mil veintiuno, que se llevará a cabo del veintitrés al treinta y uno de agosto en diferentes escenarios dentro de la cabecera municipal y sus delegaciones. Punto número cinco. Oficio suscrito por el Director de Arte y Cultura, donde solicita la aprobación para realizar la entrega de un reconocimiento por parte del gobierno municipal al ciudadano Francisco Gallegos Franco por su relevante trayectoria como cronista municipal e incansable promotor cultural de la historia, tradiciones y costumbres de la región alteña, además de sus valiosas publicaciones y narrativas del acontecer histórico de nuestra ciudad. Punto número seis. Solicitud por parte del Director de Arte y Cultura para que se autorice otorgar un apoyo económico por la cantidad de seis mil pesos al pintor tepatitlense Efraín Alejandro Flores para la intervención de un mural didáctico en la sala número tres de la conquista del Museo Municipal. Punto número siete. Petición por parte de José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, para que se autorice otorgar el apoyo por la cantidad de siete mil pesos para la impresión de quinientos ejemplares del libro Mi Sentir, del escritor tepatitlense Horacio Casillas Macías, que consiste en un poemario con una narrativa descriptiva y costumbrista sobre nuestras tradiciones. Punto número ocho. Oficio suscrito por el Director de Arte y Cultura, donde solicita aprobación para continuar con lo acordado con respecto a la impresión del libro Historia Política Regional de Jalisco, escrito por el autor Justo Plasencia Ibarra. Punto número nueve. Informe por parte del licenciado José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, en relación a lo expuesto en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha quince de mil veintiuno, acerca de la dirección a su cargo. Punto número diez, puntos varios, y punto número once, clausura. Muchas gracias, regidor. Quien esté a favor de aprobar el orden del día, manifestarlo levantando su mano. Muy bien, por unanimidad, muchas gracias. Entonces vamos a dar paso al punto número tres. Antes del punto número tres, le informo, perdón, perdón, presidente. Sí, regidor. Nosotros, el licenciado José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, así como Alejandro Prado, están con nosotros en la comisión. Perdón. Sí, muchas gracias, regidor. Perdón yo que me estaba saltando ese paso. Bienvenidos los dos a esta comisión, ya que, pues, son quienes nos van a completar la información de cada una de las peticiones hechas en esta comisión. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, pues, nos vamos a hablar de los tres. Entonces, como cada año, se llevan a cabo dentro de, tanto de la cabecera municipal como las delegaciones, talleres de verano. Entonces, este año, 2021, no es la excepción. El año pasado tuvimos complicaciones por lo de la pandemia, pero hoy, este, tenemos más posibilidades, ya que, pues, sí se están llevando ya talleres presenciales. Entonces, le estamos pidiendo al licenciado Francisco que nos presente cómo se va a trabajar, cómo se está trabajando. El día de ayer iniciaron estos talleres. Entonces, yo le pedía que nos diera un informe de cómo se va a trabajar, cómo se va a estar trabajando, de qué manera, quiénes participan y, este, en cada una de las delegaciones, cómo se está aplicando. Entonces, les cedo el uso de la voz, licenciado, y muchos comentarios y preguntas. Sí, muchas gracias, bueno, por solicitar a Gary Alejandro Prado, quien como jefe de actividades culturales, él tiene la coordinación y la iniciativa, tanto del festival de verano, de los talleres y cursos, así como de la presentación de los respectivos trabajos en lo que consiste el festival cultural de verano. Solicitarte, Gary, por favor. Claro que sí, gracias, maestro, gracias a todos los regidores, buenas tardes. Ok, el primer punto, que es lo del verano cultural o las, los talleres de, los talleres de arte y cultura en este verano, que como lo bien lo dijo el regidor Gustavo, iniciaron el día de ayer. En esta ocasión se van a llevar a cabo alrededor de 23 talleres. Sí, 23 talleres que se van a llevar a cabo dentro de la cabecera municipal y los talleres que se hacen ya tradicionalmente en cada una de las delegaciones por parte de las bibliotecas públicas, de las delegaciones, así como de la cabecera municipal, que también ya arrancaron el día de mañana. A diferencia de las, de las talleres de las delegaciones que se hacen en cada una de las bibliotecas, ahí el gasto ya, ya fue realizado y que solamente se les apoyó en material, material que solicita la red, la red de bibliotecas del estado de Jalisco, porque las bibliotecas del municipio pertenecen a la red de bibliotecas. Entonces, el municipio solamente se compromete a comprar todo el material para los niños y jóvenes que participan en esas delegaciones, en esas delegaciones, y eso ya fue comprado de la 382, que es material para, para las casas de la cultura. Y en cuestión de la cabecera municipal, se llevan a cabo 23, 23 talleres en diferentes puntos, tanto en la casa de la cultura, como en las colonias de nuestro, de nuestro municipio. De los 23 talleres que se van a dar, ocho talleres no tienen ningún costo para el municipio en cuanto al pago de instructor, ya que son personas voluntarias, tanto del municipio como personas voluntarias de la misma dirección de arte y cultura, personas administrativas que decidieron y por iniciativa de ellos hacer un taller para los, para los niños. Y el resto de los talleres, si tienen un, una inversión, se puede decir, del municipio para el pago de instructores. Entre ellos, los de pago de instructores está el de ukulele, danza contemporánea, ajedrez, el taller de lettering, fotografía, taller de coreografía infantil, taller de expresión corporal para mujeres, arte creativo, acuarela para niños, danza polinesia, elaboración de ojos de Dios, baile latino, taller de periodismo y el taller de danza regional mexicana. El costo es el mismo que se le paga a los maestros, instructores que están dentro de la red municipal, que son 187, IVA incluido, generando una factura por parte de los maestros, dando un total que nosotros vamos a gastar de la, de la partida, del perdón, del proyecto 107, que es el de la red municipal de talleres artísticos, de la partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos, la cantidad de 31 mil 416 pesos para el pago de instructores durante tres semanas, iniciando este día lunes y terminando el 7 de agosto. Al igual, se hizo en colonias estratégicas, donde no habíamos llegado con algún taller, como lo es Bugambilias, como lo es el colonia El Pedregal, como lo es El Molino, como el día de ayer, ya iniciamos en esas colonias y la verdad tuvimos una buena respuesta y sobre todo las mamás de, literal, nos lo dijeron, ayer que yo fui a abrir los salones de cada uno de ellos, fue así de, ay, qué bueno que nos traen algo para los niños, que ahorita están muy inquietos, entonces la respuesta hasta hoy ha sido buena. Hoy iniciamos en adobes, seguimos en San Gabriel, seguimos en, en Aguilillas para el fin de semana, el día viernes, vamos a estar en, ay, pues son, son varias, en la colonia del Carmen, que también ya iniciamos, vamos a tener también la biblioteca pública San Martín, en la colonia Los Diveros, tenemos los juegos tradicionales en la plaza Morelos, vamos a tener en el museo con el ajedrez, en el parque de Santa Bárbara, que es entre el Pedregal y Santa Bárbara, para la colonia que se haya Bugambilias, etcétera. Entonces hoy se buscó que por lo menos la mayoría de las colonias, o por lo menos las periferias de nuestra ciudad, tuvieran un taller artístico, los cuales regularmente se dan dos veces a la semana, por dos horas diarias. Entonces la cantidad a gastar, 31 mil 416 pesos. Bien, yo tengo unas preguntas. Primero, cuando nos referimos Casa de la Cultura, se refiere a la cabecera municipal de la ciudad de Tepaté. Aquí a la cabecera municipal, así es. Entonces, porque yo, bueno, cuando presenté el punto, hablaba yo de las delegaciones, creí que se estaba tomando en cuenta las delegaciones. No, las delegaciones están tomadas en cuenta con los cursos de verano y el pago que se hizo para cada una de las bibliotecas, que las bibliotecas están en las casas de la cultura. Pero entonces no están entrando a este curso de verano. Sí, están entrando cursos de verano, pero como parte de la red estatal de bibliotecas. Más no, en este punto que estamos metiendo, no entran las bibliotecas, porque el gasto que se hizo del otro de las bibliotecas era solamente de material. Entonces, ¿qué pasa con las casas de la cultura o quienes no tienen casa de la cultura con su área porque tienen que tener actividades culturales? De hecho, solamente es la que vamos a meter, que va a ser Tecomatlán, que se le van a mandar dos talleres. Solamente estamos esperando con el delegado para ver cuál cree que son los talleres que puedan funcionar para su delegación. Todas las demás tienen casa de la cultura, todas. Ok. ¿Y qué está pasando pues en esas casas? Pues están los talleres, usted se puede dar cuenta y puede acudir a cada una de las delegaciones. Ahorita están llevando a cabo. De hecho, hoy pedí fotos de las delegaciones y me mandaron las fotos con cada uno de los talleres que se están dando. La red municipal, la red, perdón, estatal de bibliotecas le manda una lista de talleres a cada una de las bibliotecas del estado, entre ellas las seis de Tepatitlán. Y durante la turno matutino y turno vespertino, las delegaciones dan sus talleres. Sí, yo pregunto esto porque, bueno, aunque se estén llevando a cabo actividades en las bibliotecas, pues si tenemos casas de la cultura y tenemos personal elaborando, pues lo lógico y lo natural es que también tengan actividades, ¿no? Independientemente de las bibliotecas. Entonces, por eso pregunto. Hace tiempo le solicitamos al maestro Sandoval que nos presentara una relación de los talleres que se estaban llevando. Entonces, así lo hizo, ¿no? Lo presentó. Sin embargo, pues yo pregunto porque generalmente en el verano se van talleres específicos de verano, ¿no? Que es el tiempo donde se supone que no hay ciclo escolar activo. Entonces, pues ofrecemos actividades para las personas que no están yendo a o no están estudiando. En este caso, pues... Hace cerca de tres años se hizo la prueba en las delegaciones en verano para mandar otros talleres, aparte de los que se dan durante todo el año. Y en las delegaciones regularmente no funcionan los talleres de verano y los que funcionan son los de niños que se dan en las bibliotecas. Es por eso que no se hace una... ¿Y a qué crees que se ve de que no funcionan? No sé si sean muchos de que los niños cuando salen en verano o se van a los ranchos o se van a trabajar con las familiares dentro de la delegación. Pero no han tenido respuesta, la verdad. Bueno, yo te lo menciono porque creo que no hay difusión, ¿eh? Este... Y... Y... Bueno, yo imagino que el personal de las casas de la cultura deberían difundir de alguna manera, o sea, buscar una estrategia para difundir que se están llevando a cabo o que se van a llevar a cabo sus talleres. Entonces... ¿No hay problema? Creo que hay que poner... Podemos meter un punto la próxima semana para las últimas tres semanas para las delegaciones, sin problema. Sí, bueno, aquí el detalle no es ese. El detalle que yo veo es que no hay la difusión, o sea, no es nomás, ah, ok, vamos a mandar un taller a las delegaciones. Sí me voy a entender. Es cómo hacer que aquí se participe dentro de estos talleres. Entonces, ahí es donde tenemos que poner a trabajar a la gente. Porque la difusión, regidor, sí existe. Si usted se diera visitar a las delegaciones, cada una de las casas de la cultura, y el número de alumnos que tienen en los talleres, la difusión sí existe. Solamente que verano no ha funcionado. Pero podemos hacerlo sin ningún problema. La verdad, yo me puedo poner a trabajar esta semana para lanzar algo para las delegaciones. Hablar yo con cada uno de los delegados, que ellos creen que pueda funcionar en el verano, aparte de los talleres que se dan durante todo el año, para que los niños acudan. Porque en las bibliotecas, hoy me consta que están funcionando, pero para los niños chiquitos. Ok. Porque les pueden hacer muchísimas actividades. Eso está correcto y no tenemos ningún problema con las bibliotecas. Solamente, bueno, hay gente que va todo el año a talleres, pero hay gente que no, que no se paran un taller, pero que a la hora de ofrecerle un taller que es corto, porque para eso son los de verano, son talleres cortos. Pues si se los ofentamos, pues a lo mejor sí participan. Y de verdad, o sea, yo lo digo en buen plan, ¿sí? Quiero que caigamos en la cuenta, que es por ofrecer algo y porque hay oportunidad para más personas. Y a lo mejor las personas que van a la Casa de la Cultura, ahí ven un letrero y digan, ah, va a haber un curso de verano, pero yo ya estoy yendo a clases de guitarra, o ya estoy yendo a clases de danza, o de pintura, o qué sé yo, entonces pues a mí no me interesa. Pero, ¿qué pasa con la gente que no se entera? O sea, la difusión, más allá de quienes son asiduos a la Casa de la Cultura. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, pues, si hay presupuesto, si hay, este, porque nos están presentando aquí, de dónde sale el presupuesto, ya está autorizado, se les anexó ahí su correo. Entonces, pues ese, si hay manera de, de, este, de aportar y de crear algo para las delegaciones, pues sería fabuloso. Sin problema. Yo me pongo a trabajar esta semana y que las últimas dos semanas de vacaciones tengan las delegaciones, aparte de las de las bibliotecas, tengan unos talleres. Hablo yo, hago ahí una pequeña encuesta con los delegados. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. No. Ahí también, en cuanto a las delegaciones, hay una poquito solamente. No quiero justificar para nada, porque al contrario, quien me conoce sabe que siempre voy a apoyar a las delegaciones. Y si esto, y si hizo esto, es porque ya se había hecho un estudio anterior. Pero es complicado que un maestro, por dos semanas, pueda ir a una delegación por el costo que le conlleva el hecho del transporte. Pero se puede buscar sin ningún problema entre la misma gente de cada una de las delegaciones que puedan dar un taller. Eso te quiero decir, que yo creo que en todos lados hay gente que domina alguna disciplina del local. Y así como tú lo mencionabas, hay quien dona su trabajo, hay quien lo cobra, que realmente pues es significativo, 187 pesos, no es nada. Ahí es donde se trabaja en conjunto. O sea, ¿qué están haciendo las personas que trabajan en las casas de la cultura? O sea, te tienen que aportar a ti. Es que no es nada más trabajo tuyo, es oye, yo tengo a alguien, o me voy a dar la tarea de buscar a alguien que en dos semanas nos dé un taller de X cosa, ¿no? Yo estoy viendo que hay fotografía, que hay coreografía para niños, o sea, hay muchísimas cosas que sí se pueden hacer en un taller corto y que yo creo que las delegaciones se pueden ofertar. Entonces, pues es cuestión de poner a trabajar, no lo tienes que hacer tú todo y poner a trabajar a la gente que está ahí, pues al frente de las casas de la cultura, ¿verdad? Obviamente tienen comunicación con ellos y tú coordinando, pero yo creo que sí hay, no es necesario que vayan desde la cabecera municipal o desde otro punto, ¿no? De hecho, sí, un Tecomatlán tiene un curso que tiene un año que la misma gente de ahí de Tecomatlán lo da para niños, que es cuentacuentos y escritura narrativa para niños infantiles. Y en otras delegaciones también hay gente que lo da, pero sí, podré, yo me pondré a hacer eso, hablar con cada uno de los encargados de cultura de las delegaciones y empezar a generar un programa para ellas. Excelente, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna aportación a este punto. Pero que no, bueno, entonces, hacia adelante, licenciado. No, pues, nada más a lo que dice Gary es en cuanto, no nada más lo digo con la palabra de apoyar, sino que consta que la diversificación es como la clave de los talleres, de los cursos y actividades de verano. Y claro que siempre hay gente dispuesta a dar el taller y el curso por lo que se paga. Pero parte de esta diversificación nos enfrentamos a que la gente no está dada de alta. Y es un problema que sí encontramos gente en ciertas, en X delegación o aquí mismo en la cabecera, pero el problema del pago es muy complicado, muy complicado. Y yo creo que la gran riqueza que tiene este festival es que se ha logrado a través de la gestión en este caso de Gary, que gracias, el trabajar con los mismos servidores públicos y empleados del gobierno para diversificar la oferta y aumentarla en verano. Porque a un empleado no se le puede pedir que durante un semestre nos esté dando porque faltarían sus funciones. pero en verano sí lo hacen aparte de sus funciones como los trabajos que tienen en el ayuntamiento. Pero pues nos sumamos a al esfuerzo y siempre debe de haber la diversificación para la actividad de verano y como lo dices, archivos, fortalecer la difusión, pero más que todo es la inducción y la actividad en concreto de cada casa de la cultura en cada una de las delegaciones. Gracias. Así es, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante Carmeñita. Y luego Luis Arturo. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes a todos. Bueno, yo nada más quiero preguntar si será posible tener una relación de las personas que asisten a cada taller para saber si estos talleres realmente son productivos y realmente tienen respuesta para saber cuál es el que se debe de repetir o cuál es el que se debe de cambiar por otro. No sé si se pueda mostrar esto. Claro que sí, de hecho, me pases, niño, una lista de las asistencias. De hecho, nosotros tenemos de cada taller la lista de asistencia de cada uno de los niños registrados y se les va poniendo su asistencia por las tres semanas de cada taller. Si usted ve, la mayoría alcanza máximo lo que pudimos escribir que fueron 15 niños porque la pandemia no nos permite más de 15. Y fue lo que nos estipuló Secretaría de Cultura. Y hacemos un registro con una ficha donde se escribe domicilio, teléfono y datos del papá y del niño para poderse escribir. Y tenemos un archivo de Excel con la relación de todos, de todos los, lo sabes. Y con eso hacemos una evaluación año tras año de qué taller funcionó y qué taller no ha funcionado para no repetirlo. Pero sí, se cuenta con eso, regidora. Gracias, Gary. Me quedó totalmente contestada mi pregunta. Y respecto al problema que es que algunas personas no están dadas de alta para poder extender una factura, no se podría utilizar la modalidad que hay en sueldos, no sé qué, que se les da a personas que esporádicamente cobran algo. No me acuerdo cómo es la descripción. De hecho, nosotros una vez intentamos hacer eso porque la verdad es súper complicado a veces encontrar. Hay maestros que son muy buenos, pero por el hecho de que no están dados de alta en el SAT, no los podemos contratar porque la Contraloría como la Tesorería nos exigen que tienen que tener un contrato. De hecho, somos el único municipio en el Estado que lo hacemos así. Y es complicado para mucha gente darse de alta porque su comprobación o sus gastos llegan a ser muy pocos y para tener ese balance y no poder pagar tanto al SAT, no les conviene darse de alta. Entonces, por eso, esa modalidad nosotros le habíamos preguntado si se podía dar de alta como sueldos, sueldos, salarios, no sé cómo se le llama, y que solamente se les pagara, que sería como un contrato provisional, como se le hace a los supernumerarios del ayuntamiento, y se hiciera así, pero una vez a mí me comentaron que no se podía. Que tendría que ser por un contrato de servicios profesionales. Yo creo que sí se puede porque, por ejemplo, bueno, lo más reciente fueron fueron los retratos pintados de los expresidentes que tenemos ya expuestos en la sala de regidores, pues algunos de los pintores... Y se les pagó de esa manera, con esa modalidad, pero no recuerdo cómo. Solo Tacho o el tesorero nos podrían decir. Digo, yo con el afán de que se le diera oportunidad a esta gente que tiene la capacidad, que quiere enseñar... hacerlo por ese motivo. De hecho, para mí esa también una muy buena opción, como lo hicieron con el pago de los pintores de la Galería de Expresidentes. Pero ahí no sé, en el caso, Maestro Sandoval, yo la verdad estaba un poco perdido de ese proyecto. No sé si las facturas que generó cada uno de los artistas, o entró como sueldo del ayuntamiento. Adelante, licenciado. Sueldo no entro. Sí, no. Entonces, sí se generó una factura con deducir... Adelante, licenciado Sandoval. Sí, quiero, antes de mencionar cómo se hizo el pago a los pintores, señora Carmelita, desde que un servidor, desde la administración pasada, no se ha podido, y esto se tiene que ver, nace a través de la Comisión de Cultura o de Administración y con Tesorería, Finanzas, y nunca se ha logrado que se le pague a los instructores, los talleres, y se buscaron diversidad de formas. El caso de la relación de pintores, se tuvo que hacer contrato y se tuvieron que dar de alta para el pago a los pintores que intervinieron los cuadros del ayuntamiento, de los expresidentes. Hubo un contrato en cada uno de los que se les pagó. Pero entonces la modalidad a la que habían apelado no se llevó a cabo porque tuvimos una comisión exclusivamente para eso, para ver el pago de los pintores, de los artistas, porque unos, si se consideraba el IVA o no se consideraba el IVA y se iban a pagar en esa modalidad, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero es una modalidad de pagos que se hacen esporádicos. Sí existe esa modalidad y la he escuchado más de una vez ahí en el ayuntamiento. No sé si Miriam me podrá apoyar en eso, yo no recuerdo cómo se llama. Muy bueno. Hola, buenas tardes. Según yo, la otra modalidad de pago es como, ay, no sé qué de servicio, se me fue el nombre. A ver, alguien, acuérdeme. Te entregan su documentación directamente a tesorería y tesorería les paga. Sí. En la que estamos ahorita es la de servicios profesionales, científicos y técnicos, es la de ahorita. Pero esa sí les genera un IVA a los, a los, a los, ¿cómo se llama? A los, a los maestros. Una de las opciones obvias sería, porque yo tengo dos maestros que están dados de alta como empleados del ayuntamiento. Es dar a todos los maestros dados de alta, pero eso nos costaría, bueno, no nos costaría, sino que ya generaría vacaciones, generaría todo lo correspondiente a un empleado que trabaja directamente de la nómina del ayuntamiento. y así ya no le generaría IVA a los maestros, pero tendríamos que estipular un sueldo para cada uno de ellos, dependiendo de las horas. Ahí sería como algo más enredoso, pero no lo sé. Muy bien. ¿Les parece este? Yo lo voy a checar directamente y teniendo pues una respuesta, o sea, ya no lo explicaron y creo que está muy claro. Sin embargo, voy a checar a ver si hubiera la posibilidad. ¿Les parece bien? Entre hoy y mañana y se los informo en la, bueno, igual para que se pueda llevar a cabo, puedo informárselos antes de que haya comisión. Sí, pero lo voy a checar a ver si hubiera alguna manera. ¿Les parece bien? Porque yo estoy de acuerdo pues que, pues si hay, o sea, algo. Yo ya no lo explicaba, que somos el único municipio que hace esto, pero vamos a checar. Tiene que haber algún modo. Claro. Muy bien. Excelente. Entonces, creo que Luis Artur tenía un comentario. Más que comentario, preguntar, ¿no se necesita ningún punto de acuerdo ni nada para este paso por el dinero que se va a gastar? Solo es informe, ¿verdad? No, de hecho no sería informe, sí sería un punto, pero como de la comisión, creo que hay una parte de arriba porque dice informe, pero sería que generan un punto de la comisión, no de sesión de cabildo, solamente la comisión para que sindicatura me diera la autorización de los contratos. Sí, Luis Artur, es un acuerdo de comisión. Así. Lo vamos a someter a votación. Bueno, este, esto es, bueno, por el, ahí nos presentaron la lista de talleres y también el monto a pagar. No sé si hay alguna opinión al respecto, bueno, ya les dimos, ¿no? Que haya más talleres, etcétera, pero si alguien tiene algo que agregar, algo que quitar, el monto ya está analizado, pues es el costo por hora, o lo que se les pagaría por hora. No sé si alguien tiene algún, alguna otra opinión. Si no, lo sometemos a votación. Quien esté a favor de aprobar el número de talleres, así como están planteados, y el monto a pagar a favor de manifestarlo levantando su mano. Bien, por unanimidad, Miriam y doctor Demetrio, no sé si me escuchan, yo aquí no los veo en la pantalla, si me lo pueden decir de voz. Yo estoy a favor, no sé si. Sí, Luis Arturo, sí, y Carmel Dicha también, su servidor también a favor. Nomás, yo no veo ni a Miriam ni al doctor Demetrio. No sé si ustedes sí los ven. No, Gus. No, ¿verdad? Está la cámara apagada y el audio, pero ahí están conectados. Sí. Bien. Miriam, Demetrio, no sé si me escuchan. Perdón, es que me estaban dando casi. A favor, muy bien, Miriam. Y doctor Demetrio, a favor. Excelente, entonces, cinco votos a favor, queda como acuerdo de la comisión. Muchas gracias. Nomás, este, Gary, tú mencionabas que había algunos que no van a cobrar, entonces, no sé si sea necesario especificar. Yo sé que es para los contratos en sindicaturas. De hecho, en el mismo oficio, en la parte de abajo, dice, talleres que no tendrán pago al instructor y viene la lista. A ver. Dice, talleres que no tendrán pago ya que se pertenece a la mayoría del personal administrativo de la dirección de arte y cultura y artistas. Se los. Se los. No se los. Urge, excelente. Muy bien, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Al punto número cuatro. Ok, el punto cuatro es la petición por parte del director de arte y cultura para que se autorice la entrega de un apoyo monetario de dos mil pesos a los talleres que estarán presentando dentro del Festival de las Artes y Cultura dos mil veintiuno del veintitrés al treinta y uno de agosto. Muchas gracias, Luis Arturo. Adelante, licenciado Sandoval. Sí, ah, pues, nuevamente, sí, solicitarte por favor, Gary Alejandro Prado, sobre el apoyo para el festival. Gracias, maestro. Año tras año, nosotros llevamos un festival, bueno, más bien presentaciones de todos los talleres artísticos o de su mayoría, los que estaban preparados para presentarse, eh, de talleres de Casa de la Cultura, que era como una evaluación de cada uno de los, de los talleres. Y hay algunos talleres que hacen una inversión en sus presentaciones en cuanto a escenografía, musicalización, eh, a gente que les apoya en el, en el sonido, porque la verdad nuestro sonido, ni el de Casa de la Cultura, ni el sonido del ayuntamiento, es como el más apto para, para, para conciertos. Entonces, año tras año, en TEPA Abril, nosotros les dábamos un apoyo por la cantidad de dos mil pesos para la presentación de cada uno de estos talleres. Hoy nosotros tenemos el festival, eh, terminando verano, que es el festival de las artes y la cultura dos mil veintiuno, que se va a llevar a cabo del veintitrés al treinta y uno de, de agosto, con las presentaciones de nuestros, eh, talleres artísticos. Hay, hay una lista de actividades de los talleres, que son once los que entraron, pero al final van a ser más, pero esos no entran, porque eso no, no, no tienen un, un gasto en cuanto a su, a su presentación. Y queríamos, pues, ahora sí como, reconocer con ese apoyo que año tras año siempre se les había dado, y por el motivo de, de que no hubo TEPA Abril, pues, hoy hacerlo del presupuesto de la dirección de Articultura para once grupos que se van a presentar, que viene desde el concierto de ensamble musical de Capilla de Guadalupe de Sabina Gabriela, del ballet Jalisco de Capilla de Guadalupe del maestro Ernesto Meléndez, las presentaciones de ballet clásico, tanto de Susana Martínez y Nancy Casillas, de San José de Gracia y Pegueros, de la presentación del recital de guitarra de Eduardo Vera, de San José de Gracia y Tecomatlán, la presentación de danza árabe de Guillermina Mora, que tiene que ver con Milpillas y la Casa de la Cultura y Adobes, la presentación de danza polinesia de Capilla de Guadalupe, presentación de guitarra de Luis Arturo de San José de Gracia, y no, mentiras, de Casa de la Cultura, la de canto de Gabriela Domínguez, de Casa de la Cultura, de danza contemporánea de Natalia González, de Casa de la Cultura, y la presentación del ballet folclórico de Silvestre Ibarra, que es de la delegación de Pegueros junto con la Casa de la Cultura. Estamos hablando que son 11 presentaciones que tendrían un apoyo por la cantidad de dos mil pesos, donde se genera una factura por parte del ayuntamiento como apoyo para que no genere IVA, eso lo decíamos año tras año en Tepa Abril, pero esta vez saldría de la partida 382, que es el de gasto de orden social y cultural del proyecto 109, Arte y Cultura para la Comunidad. Además de que cada una de estas presentaciones con tiempo, ahorita no tenemos el día que se va a presentar cada uno porque aún están revisando qué día pueden ellos, pero será entre la semana del 23 al 31, se les haría presentar el programa completo, en qué lugar, porque se van a presentar en varios puntos, tanto en las delegaciones como en la cabecera municipal, pero sí es que se autoricen esos 11 con dos mil pesos, quedaría un total de 22 mil pesos obtenidos de nuestro proyecto 109 de Arte y Cultura para la Comunidad, se les hizo llegar la hojita de presupuesto, donde aún en esa partida tenemos alrededor creo que de doscientos y tantos mil pesos, si no mal recuerdo. Ay, ¿dónde lo tengo? Aquí. Nos quedan, egresos sin devengar, doscientos cuarenta y nueve mil pesos. Reitero, el hecho de que nosotros hagamos ese tipo de eventos no tiene que ver y pensar de que la dirección de Arte y Cultura de esta administración 2018-2021 se quiera acabar el dinero porque también ya se tienen proyectos que está trabajando el maestro y que va a trabajar con un servidor para los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero esto creo que sí se lo debíamos a los talleres, el apoyo y sobre todo su presentación de una manera un poco más profesional. Ese sería el punto. Bien, entonces, bueno, aquí la solicitud como tú lo mencionabas, son once, once presentaciones. Este, cuando hablamos de, se llevará a cabo del veintitrés al treinta y uno de agosto, dentro del festival, los talleres que estarán presentando, o sea, es solamente la presentación, es un día de presentación. No es un día de presentación, así es. Ellos, los talleres están obligados a preparar algo mínimo de una hora para la ciudadanía. De acuerdo. Y el resto de talleres que mencionabas, ¿nos los vas a presentar de manera posterior? Yo les voy a presentar el programa completo del día veintitrés al treinta y uno. De acuerdo. Ahorita mencionabas que para el pago de estos talleres, este, se emitió una factura del ayuntamiento para no tener que meter. Para pagarles IVA. O sea, de hecho, se mete como apoyo y el ayuntamiento genera la factura. ¿Y ese sistema no se puede utilizar, lo que discutíamos con anterioridad? Con los maestros no se puede. Porque, de hecho, también así lo había pedido por, sobre todo para el dinero de Secretaría de Cultura, de que viene, dije, ok, para que el dinero de Secretaría de Cultura que viene no sea devengado con impuestos y que esos setenta y cinco mil pesos que van a venir de más, que entren directos, y yo hablé con don Tacho y me dijo que para los maestros, en cuanto a clases o parte de las instrucciones de sus talleres, no se puede meter como apoyo. Perfecto. No sé si alguien tenga, decías que estas presentaciones van a ser en diferentes puntos, eso luego lo informarán. Yo les voy a hacer llegar el programa. Con el programa. Con las delegaciones y en la cabecera municipal, en algunas colonias. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con los dos mil pesos, que no son nada. Se los digo por experiencia, yo maneje un tiempo. En el caso. Hay algunos talleres que, de hecho, ellos ponen su propia escenografía y lo que hacen con esos dos mil pesos, se lo puedo decir porque eso me consta de los de ballet. Hay niñas que no tienen para pagar las zapatillas y entre todas deciden que esos dos mil pesos sean para las niñas que no tienen para sus zapatillas. Eso es en el caso de ballet clásico, que a mí me consta que yo he visto que lo que hacen con el dinero de Tepa Abril que se les ha dado. Bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No. Creo que todo está muy claro. Bueno, igual es un acuerdo de la comisión. Así es. Entonces, lo voy a someter a votación. Quien esté a favor de aprobar este punto, levantar su mano. Muy bien. A favor. Unánime. Muchísimas gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el punto número 5. Oficio suscrito por el director de Arte y Cultura, donde solicita se apruebe realizar entrega de un reconocimiento por parte del gobierno municipal de Tepatitlán al ciudadano Francisco Gallegos Franco. Muy bien. Muchas gracias. Pues, si ustedes se acuerdan, en la comisión pasada, platicamos en un punto vario sobre la posibilidad de hacer un reconocimiento a este personaje en vida, obviamente, que yo creo que es más bonito y más relevante e importante, y más emotivo, claro, hacerlo en vida. Y, este, acordamos que el licenciado Sandoval nos traería una propuesta y que nosotros aquí podríamos agregar, discutir, proponer en base a la propuesta o simplemente aprobarlo, ¿no? Entonces, quiero pedirle al licenciado Sandoval, si nos hace el favor de explicarnos de qué costa esta petición. Y, claro, a petición de la señora presidenta, la señora nena Diana Gutiérrez, y a su vez, me lo comentó a petición de la regidora señora Carmelita Gallegos, es hacerle un reconocimiento al señor Francisco Gallegos Franco. Se mencionó, me comentó la señora nena, como la otra lo mencioné, que quedó pendiente la entrega del reconocimiento que se da en el 30 de abril, en lo que es Tepa Abril. Entonces, yo en mi, y como eso no compete a la edición de arte y cultura, lo que es el ámbito de mi accionar, propongo un reconocimiento que se entregue en el acto solemne de la de la declaración, del aniversario de la declaratoria de ciudad de Patitlán de Morelos, el 20 de septiembre, y que el mismo sea impreso. El texto que se propone es el que tienen ustedes en su oficio, y obviamente, como lo comenté en la reunión pasada, que estuve con ustedes aquí mismo en Comisión de Cultura, era dialogar sobre el mismo, sobre el texto, y sobre el, y como ahí mismo lo comento en el oficio, que el protocolo y la formalidad de la entrega del mismo depende del orden del día y del protocolo del acto solemne de la declaratoria de ciudad de Tepatitlán de Morelos. En eso, la preparatoria, la preparación de, de dicho orden del día tampoco compete completamente a la dirección de arte y cultura, sino que a nosotros nos piden el apoyo en la parte cultural, pero en este caso, con mucho gusto, contribuir a la, a la entrega de este reconocimiento, con la impresión enmarcada de un pergamino, y la leyenda acordarla con ustedes, Comisión de Cultura, o, o invitar a alguien en especial a que nos ayude o nos coayude en esta, en este reconocimiento. Adelante, Carmenita. Muchas gracias, regidor. Señor Sandoval, este, efectivamente, ya leí la redacción del reconocimiento y me parece muy bien. Solamente, este, me gustaría que se añadiera, que se señalara que es el escritor más prolífero de la región de los Altos, bueno, hasta este momento, obvio, ya que no, no tengo el número exacto, pero son casi 40 libros los que lleva escritos hasta el momento. Incluso me hacían el comentario que el Consejo de Cronistas tiene en su reglamento escribir mínimo un libro cada año para pertenecer a ese consejo o, pues, no sé, seguir con el reglamento. Y, de hecho, me comentaban, no él, otra persona me comentaba que es el único de todos los que pertenecen a ese Consejo de Cronistas que ha cumplido con ese reglamento, el escribir mínimo un libro cada año, pero creo que escribe más de uno. No sé, no tengo el dato exacto, pero sí son casi 40 libros los que ha escrito, por lo tanto, sí me gustaría que se mencionara que es el escritor más prolífero de la región. No sé si se pueda. Pues, sí, es. Adelante, Mariano. Gracias. Si, con una, si se nos permite, si, bueno, me puedo dar la tarea. Yo le, yo quisiera comentar, hace unos 12 años, el Centro Universitario de Los Altos con, con, creo, en vinculación con el gobierno municipal de CECI, Paz Descanse. Y la diputación que en su momento estuvo a cargo de, creo que José Luis Iñiguez, se otorgó un reconocimiento a todos los escritores de la región de Los Altos, que son cerca de 80 escritores. Sería cosa de revisar los documentos y los datos que se tienen y que no sea, que no íbamos a caer en algo de que, a lo mejor, lo que usted me dice sí tiene razón, claro, y y admiro la, lo prolífero, y las, pero que no vayamos a, a, nomás checar de una manera, inclusive, hablar con los cronistas de los otros municipios o con los grupos de escritores que los hay, que sí somos una región, como, inclusive hay un libro publicado en San Juan de los Lagos sobre los escritores de Los Altos de Jalisco, que fue publicado como en mil novecientos noventa y tantos, pero sería cosa de checar, y por eso, no sé, para qué, para no decir que sea como aventurado, perdón que lo diga esa palabra, pero sería checar que es el más prolífero de la región de los Altos, nada más, por cuestión de, nada más por cuestión de formalidad. Pero sí, con mucho gusto, señora Carmelito. Me parece bien, señor Sandoval, me parece muy bien que lo verifique, o sea, tampoco quiero que caigamos en un falso dato, no, 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 de ninguna manera, este, sí está bien verificarlo, usted investigue en ese documento que dice que ya existió un reconocimiento, puede, puede consultar ese documento, y también podemos preguntarles a otras personas que son de ese ámbito, ¿le parece bien? Si alguien más tiene alguna aportación. bien, pues, este, yo creo que todos estamos en el, en, en favor de este punto, ¿no? Eh, de todos modos, lo, lo vamos a, a votar, eh, como, como acuerdo de la comisión, para darle seguimiento. Eh, habrá un segundo momento donde, donde nos presente qué tipo de, de, de reconocimiento se le va a dar, ¿no? ¿Sí? Oye, Gus. Sí. Perdón, perdón, estoy manejando. Este, a ver, algo, algo, algo que pasó. ¿Sí? 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 En el dos mil veinte fue cuando se propuso a, a, al señor Gallegos, y en el dos mil veintiuno, porque, pues, digo, ustedes saben que el dos mil veinte se nos canceló ocho días antes, pero en el dos mil veintiuno ya no se propuso a nadie. Si se va a hacer un evento para, para darle el reconocimiento al señor Gallegos, pues, entonces, no sé cómo vean, si se hace otra persona más y se entrega dos mil veinte, dos mil veintiuno. O ya sí le dejamos. Yo tengo una pregunta, perdón, entregar la presea treinta de abril en el mes de septiembre como parte de las festejos de la aniversidad. Ni nada, voto más bien. Para mí no sería lo más correcto, porque no sé si hay un reglamento que, que especifica que la presea del mérito treinta de abril debe de ser entregada el treinta de abril como parte de los festejos de Tepabril. En este caso, a lo mejor, no sé si el maestro Sandoval, como lo decía, entregar un pergamino como parte del reconocimiento del aniversario de la, de la ciudad a un hijo ilustre como el señor Paco Gallegos. Eso es mi humilde opinión, perdón. Es una buena observación, porque si el reglamento no lo permite, pues no hay que, no hay que caer ahí. Entonces, podría ser una opción, no sé. Y que fuera bonito que se entregara en una sesión solemne del aniversario de la ciudad y que se la entregara ahí. Pero yo creo, para mí, la presea al mérito, o esperarlos, o que se esperara la próxima administración en el dos mil veintidós para que se le entregara la presea al mérito el día treinta de abril, que no creo que la próxima administración vaya a decir que no, porque el don Paco lo merece, o entregar solamente un reconocimiento como, como hijo ilustre de nuestro municipio, como parte de la sesión solemne del veinte de septiembre del día del aniversario de la ciudad. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Luis Arturo quiere hablar. Perdón, Luis Arturo, adelante. Sí, sumándome a la aportación que hace la regidora Miriam, que se revise, si no hay un reglamento y es un acuerdo de lo de abril y se puede hacer la entrega en septiembre, creo que podemos ir cerrando ciclos de ese tipo. Si está reglamentado, me uno a que si hay un reglamento, que es en abril, quede para abril. Pero si se pueden hacer las cosas, porque es un acuerdo, sin echar abajo el acuerdo, pero sí por las cuestiones que nos ha llevado la pandemia, nada más que se revise, que no se diga ahorita, o sea, que se revise y se nos diga en próximas fechas. Y si en septiembre podemos subsanar esa entrega que hace falta por las cuestiones que todos conocemos, pues de una vez que se haga, si está reglamentado como tal, de forma protocolaria, nos esperamos hasta el próximo abril. Pero si se puede hacerlo, obviamente con la información que se presente posterior, pues se haga. Pero únicamente no para que se decida ahorita, sino que sí se nos haga llegar, que no se puede por la cuestión reglamentaria, pero si es factible, creo que estamos en tiempo y forma para realizarlo. Entonces, parece que nos vamos solamente como acuerdo de comisión. Gary, ¿tú no tienes por ahí el dictamen? ¿O el de este? De hecho, lo estoy buscando, porque me acuerdo que hasta se tenía que hacer tantas propuestas y la comisión de festejos tenía que ver, tenía que votar por las propuestas y eso. Sí. Pero déjeme buscarlo y si no, ahorita le hablo a la licenciada Lucía y lo conseguimos. Si es que hubiera alguno. Yo la verdad desconozco si hay algún reglamento, pero es de que la forma protocolaria era que se hacían propuestas por parte de la comisión y, perdón, por parte del comité de feria y el comité de feria votaba por quienes iban a ser los los, bueno, no premiados, los reconocidos, en base al 30 de abril y al premio del hijo ausente. Pero yo, si quieren, ahorita puedo buscar eso, si hay algún reglamento, preguntando a Secretaría General y rápido nos movemos en eso. Bien, si gustan, yo les puedo comentar, yo estuve, tanto la administración pasada, y así se ha manejado tal como lo dice el área. Tal cual, se presentan propuestas y ahí se define. Pero si quieren investigar más a fondo. Así lo hicimos en el dos mil diecinueve, ¿se acuerdan? Así lo hicimos en el dos mil diecinueve también. Así es. Y para el dos mil veinte se había votado que fuera el señor Paco Gallegos, ya había quedado él. Entonces, yo por eso era mi intervención. Si vamos a entregar la prese ahorita, pues hay que hacerla de los dos años que no lo hicimos, pues, que sean dos personas. Se nos fue muy bien. Mire, ya no te escuchamos, le tenemos. ¿Gustará comentar, Gus? Sí, adelante, licenciado. A ver, me gustaría aclarar, si están hablando de la presea del treinta de abril, no tiene que ver nada la dirección de articultura para la propuesta. Nada. Así que mi oficio quedaría en veremos, perdón, el trabajo de la Secretaría de la Dirección de Arte y Cultura, cada día en veremos. Y si me permiten mi opinión, con el respecto, está en acta de ayuntamiento, tengo entendido, la entrega de la medalla el día treinta de abril. Así que la cosa nada más de checar eso en mi opinión, ¿verdad? Pero ya no está dentro del orden de la comisión, perdón, de la Dirección de Arte y Cultura y creo que ni de la comisión, perdón que lo diga, de cultura. Así es, porque ya esto entraría en la comisión de festividades. Entonces, si queremos sacarnos de todos estos rollos y de todos los pendientes para revisar, vámoslo haciendo como ya estaba planeado aquí, que era por medio de arte y cultura, ¿no? Así es. Yo sugiero, porque entonces estaríamos dejando ya la siguiente administración, esa tarea. Entonces, yo sugiero que lo hagamos a través de arte y cultura, tal como lo vamos a hacer. Y ya si en abril, en alguno de los dos reconocimientos quieren volverlo a reconocer, pues es totalmente diferente, yo creo. Maestro Sandoval, creo que tenía algo que mencionar. No, pues estoy, estoy, estoy en lo que tú estás comentando, Arqui, Gustavo. Creo que como que siento enredados los comentarios, perdone, licenciada Miriam. Desde la, desde la reunión pasada quedó muy claro el ámbito de la Dirección de Arte y Cultura. No tengo, no tenemos vela en, en, en la entrega del, la medalla el 30 de abril. Más, claro que podemos hacer opiniones con, con todo respeto y también la libertad de hacerlo. Una disculpa, entonces yo me confundí porque como lo habíamos hablado en, en la presea, entonces yo me confundí. Una disculpa. No, no, no hay ninguna, nada más, no. O si hacen, si se hace la propuesta en comisión de festividades, obviamente nos unimos al evento, nada más para diferenciar, ¿no? Lo temático. Es más rápido sacarlo de esta manera y más seguro, porque el otro va a tardar más. Y porque el otro debería de entrar a sesión de Cabildo. Si se autoriza, tiene que entrar a sesión de Cabildo. Y esta no. Si se le da el reconocimiento como parte de los espejos de la ciudad del día 20, será una aprobación de ustedes como comisión de cultura. Sí, a mí me parece muy bien lo que sugiere, Miriam. O sea, sería excelente que se reconociera también en el marco de la feria. Pero, como yo les menciono, creo que, pues no vamos a tener la certeza de que se cumplan y nos va a tocar a nosotros. Entonces, yo sugiero que lo hagamos de una vez. Sí, sí, sí. Así, adelante. Entonces, no sé si hay alguna otra opinión. Lo votamos como tal. Sería un acuerdo de la comisión. No es necesario presentarlo al plano. Sí. Quien está a favor de aprobar el punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Bien, excelente. Entonces, maestro, nada más definimos bien qué es lo que se le va a entregar y de qué manera se va a llevar el evento, ¿verdad? Para que sea algo realmente bonito, emotivo. Sí, si alguien quiere aportar algo, pues puede hacerlo de manera directa con el licenciado Sandoval para acrecentar, pues, el apoyo. ¿Sí, licenciado? Claro, y yo, como vayamos avanzando, Gary, Alejandro y un servidor, les vamos informando que, para centrar el texto, me refiero para coincidir, lo que nos pide la señora Carmelita, lo que, el tipo de pergamino, la cosa que vamos a entregar. Lo compartimos con mucho gusto. Sí, lo podemos ver como avance en una próxima comisión. ¿Sí? Muy bien, excelente. Pasamos al siguiente punto, regidor Luis Arturo. Sería el punto número seis. Solicitó por parte del director de Arte y Cultura para que se autorice entregar un apoyo económico de seis mil pesos al pintor tepatitlense, Enfraín Alejandro Flores. Adelante, licenciado. Sí, claro. A raíz de los trabajos que se realizaron para la renovación del guión museográfico del Museo Municipal de Tepatitlán, obviamente se incorporaron cédulas, se incorporaron ilustraciones y se incorporaron algunos murales. En el caso de la, del periodo de la conquista, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no tenemos objetos de exposición en el Museo Municipal. No tenemos documentos ni objetos de ese periodo, solamente que es, 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 es importantísimo, ¿no? Como todos los periodos históricos de nuestra ciudad. Y, pero existen los apuntes que tenemos de cuando se hicieron los trabajos de las cédulas y tenemos algunas ilustraciones. Y, obviamente, un mural siempre es caro, es muy caro, pero, y hacemos la propuesta en una serie de apuntes que nos realizó Efraín Alejandro Flores, que, que no es tan caro, la intervención de un mural de tres por dos en un bastidor que se colocaría en el muro, con, ilustrando la conquista, como está, nos hizo llegar unos apuntes que tienen en su oficio, obviamente, disculpen, yo pienso, no, no lo mandó con lápiz, no, pero donde se significaría al conquistador español, en este caso a, a chirinos, a los evangelistas, a los indígenas tlaxcaltecas que venían con ellos, y a la comunidad de los tecuejes que habitaba esta región. Yo siento como una oportunidad, y al mismo tiempo, dar el apoyo a este, a este pintor, revelación, aunque bueno, ya tiene sus 37, 40 años, de Tepatitlán, que ha evolucionado en los últimos 10 años, en sus trabajos, él fue el que nos, casi nos donó la colección de los, de los pajaritos, de los habitantes del río Tepatitlán, y entraría en el rubro de apoyo a los artistas, tenemos ahí un remanente, una, en la partida de apoyo a los talentos tepatitlenses, y ahí se le pagaría esta cantidad a Efraín, Efraín Flores, con la intervención de este mural. Muy bien, no sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, si no hay comentarios, si les parece, este, también es un, un acuerdo de la comisión, entonces, quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, por unanimidad, entonces, regidor, es Arturo, le pido, pasamos al siguiente punto. Sería el punto número 7, petición por parte del licenciado Francisco Sandoval López, para que se autorice a otorgar un apoyo por la cantidad de 7 mil pesos para la impresión de 500 ejemplares del libro Mi Sentir, del escritor tepatitlense Horacio Casillas Macías. Adelante, licenciado. Sí, bueno, a raíz de, de que fue, de que se supo lo del apoyo para el, de una manera final, el maestro del profesor, justo Plasencia, desde hacía, él decía que desde hacía tres, cuatro años, en realidad, eso sí no lo recuerdo, o antes, el escritor, bueno, el señor Horacio Casillas, tiene una serie de trabajos que, que nos hizo llegar en, hace unos 15 días, a raíz de, de esto, de una, una poesía costumbrista similar a, a la de don Luis Gutiérrez Medrano, un gran personaje y historiador, perdón, poeta y cronista de, de Patilán de Morelos, don Luis Gutiérrez Medrano, y en realidad el apoyo para el poemario, que en realidad es una, una narrativa descriptiva de nuestro Tepatitlán, del Tepatitlán, de Horacio Casillas, y por la cantidad que nos pide, yo creo que es, él pide, la impresión de su libro, que anda, creo que anda costando de trece mil, de trece a quince mil pesos, y él nos pide un apoyo de siete mil pesos para la impresión. Obviamente, este apoyo ya se vería en los porcentajes de, de lo que queda aparte del patrimonio municipal, el libro, y lo que quedaría en el porcentaje del autor. El libro se los haría llegar, no lo me lo hizo llegar ya, porque me lo trajo de una manera que yo le dije, ¿sabe qué? Háganlo de llegar digital para imprimírselo, y que lo conozcan los, la Comisión de Cultura, y ya lo tenemos en nuestro poder, para que lo conozcan ustedes, y, y si es que es, si es que se aprobara, que tenemos de la misma partida donde se integró el recurso para el profesor Justo Plasencia, ahí ya tenía, ya tenemos una cantidad como de nueve a diez mil pesos, que fácilmente se completa el pago de este porcentaje, de esta impresión, de este libro, de este escritor. Yo tengo una pregunta de ahí, ¿los cien mil pesos ya están en esa cuenta, maestro? Eso sí, no sé. Es que yo acabo de, hoy acabo de sacar el de este, y, y para impresiones solamente hay cinco mil pesos. ¿Cuánto? Cinco mil quinientos treinta y seis. Perdón, no escuché, Gary. No escuché, Gary. Perdón, para impresiones solamente hay tres mil novecientos cincuenta pesos. Bueno, tengo un falso, un poco, tengo malo internet aquí, pero no escuché las cantidades, Gary. Sí, la cantidad para impresión quedan solamente tres mil novecientos cincuenta pesos. Creo que todavía no pasan los cien mil pesos a la, a la cuenta de lo del maestro Justo, y sería de lo que sobre de Justo más lo que tenemos en impresiones, que se alcanzará a completar los siete mil pesos. Sí, porque en la empresa, la impresora Flechaprinos, el, el libro del, del profesor Justo, ya con IVA nos lo cobre noventa y un mil, noventa y un mil setecientos treinta pesos. No sé si nos autoricen que en el remanente, más lo que tenemos, sea el apoyo a, a esta impresión de este, de este escritor. Maestro Sandoval, y no sería bueno este, pedir otras cotizaciones, tal vez le mejoraran el precio del, del, del libro, del libro de, de don Justo. Si pedimos otras cotizaciones. Pudiera, pudiera ser, pudiera ser, sería cosa que nos demos a la tarea inmediatamente, no sé, aunque esté aprobada la cantidad. Bueno, en realidad está aprobado un recurso para el libro, ¿verdad? No, todavía no está aprobado en el comité de adquisiciones, los, sí, verdad, las cotizaciones. Más bien está aprobado ya en Hacienda, los cien mil pesos para que pasen a la cuenta de arte y cultura, a la partida de, de impresiones. Solamente ahora falta que adquisiciones apruebe, eh, la impresión de, con ese proveedor. Yo también. O nos damos a la tarea de, de buscar una, 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 dos o más cotizaciones. Yo coincido con los proveedores que tenemos, que, de los programas de PACMI que hemos trabajado, maestro, que se lo mandemos, pero para eso necesitamos que don justo el maestro haga la, haga su trabajo de diagramación de su libro para ver cuántas hojas van a salir en el final y ver los materiales que se van a utilizar, porque yo creo también que se puede sacar algo menor a cien mil pesos. pero sí necesitamos que ya el trabajo se ha terminado para que los, las editoras puedan, puedan revisar. O también que sea decisión del maestro que sea una editora, eh, y que no sea flecha print quien va a hacer la impresión. No, a ver, comenten lo de la comisión en, es que es, debe de haber, debe haber, debe de, hay que buscar, claro que son 600 páginas del libro, pero bueno, ahorita viene en un punto el tema del libro del profesor Justo Plasencia. ¿Cómo ves? Gracias, Gus. Yo creo que nos estamos metiendo en un tema que le compete a otra instancia. Ya en Hacienda se autorizó el recurso hasta tal cantidad. En su momento se hicieron las observaciones de paginación y demás. El punto que se está exponiendo ahorita es, si vemos a bien autorizar los siete mil pesos, que creemos habrá suficiencia presupuestaria una vez que se traslade el monto que ya fue autorizado en Hacienda y en el Pleno. Yo creo que ya es chamba de la comisión de proveeduría el buscar a los proveedores. No tanto el señor Justo, o sea, sino, a ver, aquí está este proveedor con la calidad y este es el precio. Estamos dando un beneficio de imprimir sus ejemplares, pero eso yo creo que ya es, es un tema de, de otras instancias. Yo considero, pues, porque si no, pues, si ahorita nos, de que si buscamos proveedores y demás, creo que el tema no es ese, creo yo. De hecho, de todos los proveedurías nos van a mandar y solicitar a nosotros, que le, que le mandemos entonces le agradezco mucho la aportación y este, aquí el punto es si podemos apoyar con la cantidad de siete mil pesos. Así es. Entonces, este, sí. Ah, es que, a ver, sí, es completamente cierto lo que dice Luis Arturo. Así es. El otro día se autorizaron cien mil pesos para pasarse a la partida, pero el tema de impresiones le corresponde completamente a proveeduría. Ustedes, Cultura, hizo una cotización más o menos para tener una idea de cuánto dinero teníamos que traspasar de una partida a otra, sin significar que tuviéramos que comprarlo ahí. Y creo que eso lo aclaré yo también la otra vez. O sea, fue para calcular el monto que tenía que cambiarse de partida. Y ahí nos dieron una, una, una cotización de noventa y un mil setecientos pesos, pero si proveeduría encuentra una más barata, pues seguramente está bien. Es correcto. Y pesos para eso. Exactamente. Muy bien, entonces, aquí es, si hay el monto, si disponemos de esos siete mil, y si estamos de acuerdo en aprobar ese apoyo para la impresión de quinientos ejemplares del libro, mis entesos. ¿Sí? Entonces, ya preguntaba Edgar Alejandro si si había el monto, el licenciado Francisco dice que sí lo hay. ¿Sí, Carmelita? Adelante, regidora. No, estaba levantando la mano para votar, Gus. A favor, muy bien. Entonces, quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor de manifestarlo levantándose. Muy bien, muchísimas gracias por unanimidad. Excelente. Entonces, pasamos al siguiente punto correspondiente al número ocho. El punto número ocho, oficio suscrito por el director de Arte y Cultura, donde solicita aprobación para continuar con lo acordado respecto a la impresión del libro Historia Política Regional de Jalisco, del autor Justo Plasencia. Muy bien, ahora sí, podemos discutir un poco sobre, no sobre qué, quién va a imprimir y desarrollo. Ahora sí lo que estaban citando. Si ustedes recuerdan una de las preguntas que, por ejemplo, hizo el doctor Temetrio, creo, era de qué manera se va a distribuir el libro, cómo se va a trabajar, cuánto se les va a dar al autor, cuánto se queda el municipio, etcétera. Entonces, le solicitamos al licenciado Francisco Sandoval, nos pudiera informar en esta comisión de qué manera se va a trabajar esta impresión. Y, bueno, recordando que lo de la impresión, los propuestos los va a haber promedio, como decía en los puntos de la solicitud. Entonces, nada más quedó pendiente eso, de qué manera se va a trabajar y cómo se va a llevar a cabo este ejercicio. Adelante, licenciado. Sí, claro, gracias. Sí, con respecto a eso que salió en la reunión, sesión y ayuntamiento, en cuanto a los porcentajes, bueno, manejo, hay tres puntos. El primero, sí, el libro se lo vamos a regresar a el manuscrito al profesor Justo, porque sí, se requiere una revisión por parte de él para que quede clara el diseño y la diagramación para la imprenta, porque la imprenta me lo comentaron, porque al pasar el libro se mueven imágenes con los textos. Y eso, porque se mueven pies de foto con los textos y eso nada más quien le ayudó al profesor Justo o él que lo realice. Punto uno, lo informo para que no se vaya a pensar que es un decir que le regresamos el texto. No, en el sentido de apoyarlo. Uno, dos. En el mismo, si hacen falta las citas y las autorías de las ilustraciones y las fotografías. Entonces, el libro pasa a ser suscrito y además de financiado, pues la parte legal es del gobierno municipal, de la Comisión de Cultura. Entonces, sí, sí tiene que tener todo lo que tiene que ver con autorías para evitar en futuras reclamaciones de derechos de autor, en lo que corresponde ilustraciones y fotografías, ¿no? No me refiero a las citas del libro que el profesor Justo, mi respeto es para él. Y el punto tres es proponer ante ustedes que el autor se quede con el 35% de los volúmenes impresos y que pasen a formar parte del patrimonio municipal, los otros, la otra 65 parte de la totalidad de los 500 ejemplares. Obviamente, presentándoles a ustedes a través de la comisión y a través de patrimonio, su distribución en bibliotecas, en escuelas, o acordar aquí mismo la distribución en Comisión de Cultura. Bien, excelente. En cuanto a la parte de revisión, entiendo que ustedes se ponen en contacto con el ciudadano, Justo, Plasencia. Sí. Si ustedes están en contacto con él, trabajan en conjunto para terminar y para que pase ese proceso de revisión y se pueda llevar a la edición. El resto, pues, la propuesta y respuesta a la pregunta que se hacía, cómo se va a manejar el tiraje y cómo se va a distribuir. Entonces, esa es la propuesta. No sé si alguien tiene algo que aportar, preguntar. Sí, solamente esto lo transcribo, bueno, lo escribo únicamente como informativo, ¿verdad? No es punto de acuerdo ni nada. ¿Sería un acuerdo como de la comisión? Sí, o sea, si estamos de acuerdo en que se trabaje de esa manera, porque acordamos que Cultura nos iba a presentar una propuesta. Ok. Entonces, sí, de cómo distribuir la En lo que con respecto a la distribución. En lo que respecto a la distribución así. Entonces, si están de acuerdo con la propuesta. Todo esto ya se platicó. Ah, ya te veo. No te preocupes. Todo esto ya se platicó con él, entonces. Que si esto ya se platicó con él. ¿Dicenciado? ¿Quién es él? Perdón. Con el autor. Con el señor. Ah, no, 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 no. Es que esto apenas lo descubrimos, estamos en pláticas con la imprenta y revisamos ese libro ya de una manera, pues, para ver los pormenores, ¿no? De impresión. Y no podemos dejarlo en manos de la imprenta, porque saldría un libro con, no con errores del profesor Justo, no, sino con errores de diagramación, con, y nos dimos cuenta que no tenían autoría y citas las fotos. Eso no le he, yo no lo he comentado con el, con el profesor Justo. Inmediatamente, al rato lo voy a comentar con él para ayudarle, ¿no? Para ayudarnos. Y aprovechando, los libros llevan una revisión y corrección que lo hace alguien ajeno a, tanto al autor como a la dependencia. En este caso vamos a pedirle a Pepe Valle que nos ayude a revisarlo y andamos buscando otras dos personas para evitar los errores de dedo, cuestiones técnicas nada más, en apoyo al libro del profesor Justo. Claro. Ok. Y en el porcentaje que se va a quedar de él, eso tampoco se sabe. Él no lo sabe aún. Él no lo sabe. Ok. Bueno, aquí cómo lo decidan. O decidamos pues. Bien, bueno, a mí me parecen importantísimos los tres puntos. Obviamente, si hay fotografías que no dicen pie de foto o a quien pertenecen o qué sé yo, este sí debe de quedar claro para evitarnos de mandos para evitarnos cualquier problemática legal. La revisión del libro para corrección y estilo, que es el segundo punto, pues es necesario y ya sabemos que la de la cultura es a quien le corresponde llevar a este trabajo. Y aquí pues el porcentaje, si alguien tiene otra propuesta, diferente el treinta y cinco por ciento y sesenta y cinco por ciento, adelante. Si no, lo someto a votos. Entonces, quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto como acuerdo de comisión, favor de manifestarlo, levanto el signo. Excelente. Miriam, perdón, no veo la imagen, no sé si a favor. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, regidor. Entonces, pasamos al siguiente punto. Sería el punto número nueve. Informe por parte del licenciado Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, en relación a lo expuesto en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 15 de junio del 2021, acerca de la dirección a su cargo. Bien, muchísimas gracias. Este punto, este, en la sesión de ayuntamiento del pasado jueves, suscitaron algunas, se suscitaron algunas opiniones o comentarios de acuerdo a las actividades de la dirección de cultura de lo que corresponde a lo que hemos estado trabajando. Entonces, el maestro, el licenciado Sandoval, nos está pidiendo la oportunidad de explicar o detallar algunos de sus puntos que se trataron dentro de la sesión, para que queden más claros y que queden bien explicados. Entonces, les damos saludos de la voz, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Sí, dentro de las, de las opiniones, comentarios, que obviamente, claro, son, son válidos y son, principalmente quiero hacer sobre dos, sobre la venta de libros en el museo, que es uno de los puntos, y comento lo siguiente. En el museo no se ha dejado de vender los libros que los actores locales y regionales llevan para ofrecerlos al costo de ellos. O sea, ellos acomodan, lo del autor, el libro se, se vende y se le entrega cien por ciento su, su, al, al escritor, al escritor, ¿no? En lo que pasó en la, en la, en la gestión pasada que suscitó lo de que se, que Francisco Sandoval prohibió la venta de libros, eso no, eso, bueno, yo en realidad no, eso no, no, no tengo el testimonio ni escrito que yo haya firmado sobre el mismo. Lo que pasó es que llevaba, había una venta de libros que en paz descanse, don Francisco Alcalá Barba, llevaba los libros, se los encomendaba a un trabajador del museo a vender libros. Entonces, y cada, cada ocho días o cada día se iba por lo, por la venta de los libros. Yo le comenté que, que por qué no cada autor iba y entregaba sus libros, y yo hubo la oposición a eso, entonces, simplemente si se le, ese tipo de venta que no competía, o sea, que para mí no tenía explicación alguna, si se, si se puede decir, aquí no se vende, solo, salvo lo que el autor del libro venga y lo ofrezca, ¿no? No sé si me voy a entender. Entonces, eso fue lo que pasó en su momento con la con un, con los libros que, que se ven, que, que los vendía esta persona en paz descanse, a lo mejor con todos, con todos los beneficios, en parte para la, para bien de la difusión de la cultura o del, pero en realidad era a través de alguien, ¿no? Eso, eso no, pero eso fue esa, 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 ese, al, pues es decir, no, no es provisión, pues yo, ¿quién es para pedir algo? Simplemente ya no se permitió ese tipo de venta a través de terceras personas en el museo. Simplemente el que esa escritor lleva su libro, lo regala, o lo dona, o lo vende, hay una mesa, sigue habiendo una mesa, siempre existía una mesa de, de punto de venta de de los libros locales y regionales en el museo. Ese es uno de los puntos que se, que se tocaron. El otro punto es acerca de la, del Consejo de la Crónica Municipal y que yo rápidamente quiero informar lo siguiente, que el asunto del Consejo de la Crónica Municipal es, de ser una, un trabajo tan tan loable y maravilloso. Voy a hacer una relatoría rápida, rápida del, de lo que existe en los archivos. Tanto que se encontraron del gobierno municipal, bueno, la búsqueda fue de 1950 para acá, de 1950 para la fecha. El 10 de julio de 1989 se nombra cronista al profesor Heriberto Alcalá Cortés, en paz descanse. El 16 de julio de 1992 se nombra cronista al señor Juan Carlos Báez Paredes. Actualmente él es el presidente del Consejo de Cronistas de los Altos de Jalisco, Juan Carlos Báez Paredes, y tiene su nombramiento, tanto en, levantado en acta de, de, de ayuntamiento, como que se le entregó a él, el documento. El 14 de febrero de 2001, por parte del gobierno, del ayuntamiento, de Tepatilán de Morelos, se ratifica el consejo y se le da el nombramiento de cronista a don Francisco Alcalá Barba, en paz descanse. Y asimismo se integra al consejo don Juan Flores García. El 28 de mayo de 2003, se hace una propuesta para que haya la inclusión de mujeres en el consejo de cronistas. Y se acepta la integración de María Guadalupe Gómez González y Carmen Leticia Mora de Andar. Y es, perdón. El día, en mil novecientos noventa y cinco, el trece de septiembre, el trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, perdón, me me saltó esta fe, se me saltó este renglón, es cuando en en reunión de ayuntamiento se conforma el consejo de cronistas del municipio de Tepatitlán de Morelos, con el licenciado Cayetano Casillas y Casillas, el señor Miguel Ángel Casillas Baez, el señor Francisco Gallegos Franco, el señor Francisco Alcalá Barba, y el señor Luis Gutiérrez Medrano. El veinticinco de octubre del mismo año, presenta su renuncia al mismo consejo, el licenciado Cayetano Casillas y Casillas. Y es hasta el diez de abril del dos mil catorce, que se apruebe el reglamento de la crónica, el reglamento de la crónica del consejo de cronistas de Tepatitlán de Morelos. En el mismo, teniendo el, obviamente el reglamento de la crónica existe en el acervo del museo de elección de horticultura, donde se mencionan el acta de constitución, el acta de reuniones ordinarias y extraordinarias, el acta de la nominación de los secretarios y vocales, los informes mensuales y anuales, que se supone entregados a comisión de cultura, y al ayuntamiento de, en pleno del gobierno municipal, así como el listado de las publicaciones, como lo comenta la señorita Carmelita Gallegos, y asimismo, un informe sobre el patrimonio y el mobiliario del consejo de cronistas, del consejo de cronistas municipal de Tepatitlán. De todo lo que yo acabo de comentar, en la administración, en la dirección de horticultura, no existe ni un solo dato en nuestros archivos. Y por último, parte del trabajo que tiene relación con la crónica municipal de Tepatitlán actualmente, se realiza a través de la coordinación del museo con su coordinador Norberto Serpín González, y un servidor en la dirección de horticultura. Esto es lo que comento. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Este, pues simplemente era dejarnos en clara la información respecto a esos puntos que se comentaron dentro de la sesión del pasado jueves, 15 de julio. Entonces, pues muchísimas gracias, maestro, por aclararnos y dejarnos con esta información. Bien, vamos a pasar al punto número 10, que serían puntos varios. Yo tengo un punto vario, nada más que, bueno, yo hubiera querido que estuviera presente la regidora Conchita, ya que, fue una de las interesadas, o quien preguntó en la sesión, que, de acuerdo a la modificación que se hizo, en, igual en la sesión del 15 de julio, la modificación de la ampliación del, de 75 mil pesos a 150 mil, para los talleres de actividades de la dirección de cultura, entonces ella preguntaba que de qué manera se iban a implementar estos 75 mil pesos, y, pues, no sé si quieren lo citamos de una vez, si hubiera alguna duda, pues ya que lo haga ella de manera personal con el licenciado Francisco, y, este, me gustaría que ustedes lo, lo explicara, licenciado. Ah, gracias. Sí. La Secretaría de Cultura, bueno, a través de, 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 de sus, de sus dos direcciones, o sus dos dependencias que están ligadas a la región de los altos, con la coordinación y vinculación de René Saldaña, se han realizado trabajos en conjunto con los 22 municipios, y de ahí han resultado exitosos, el que se contempla como el Premio Regional de Pintura. Y, pero al mismo tiempo, a la par, en la misma, en las, en todas las regiones del Estado de Jalisco, existen lo que es el fondo a talleres municipales, a talleres de arte en los municipios. Pero en el caso de la región de los altos, y, ¿por qué no decirlo con mucho orgullo a nivel Estado de Jalisco, el trabajo que ha hecho la red municipal de talleres de arte y cultura, que gracias a ese gran trabajo, Gary, que estás aquí, no lo digo porque estés, sino que aunque no esté, lo digo, se ha hecho un trabajo con un reconocimiento permanente de la dirección de arte y cultura, y de los demás municipios que no se incomodan, si a Tepatitlán, en este caso, como el año pasado, le traen un recurso, que en este caso fue de 35 mil pesos, para que fuéramos sede de talleres regionales, en este caso, del fondo de talleres. En este caso, en esta, dado al beneficio que se ha tenido en los talentos de la región de los altos, en el caso del Premio Regional de Pintura, que también a un servidor a nosotros, bueno, perdón, a Gary, un servidor, nos tomó por sorpresa, que existía el fondo de los 75 mil pesos, del fondo mismo de los talleres, pero de apoyo a la región. Entonces, el generar, por la cuestión de cómo se han dado los talleres regionales, ellos lo consideraban precipitados, que fueran de verano, y en las condiciones que se tiene, pero como no querían no dejar que el fondo, que el fondo se perdiera, o se fueran a otras áreas de la Secretaría de Cultura, lo quieren destinar, y esto pues beneficia, obviamente, a todos los artistas plásticos, principalmente a los que participan en todos los talleres de la región de los altos, y en especial a Tepatitlán, porque somos sede del Premio Regional de Pintura de la región de los altos, y es para beneficiar este premio. Primeramente, se pensó en otorgarlo como para hacer los montos de los primeros lugares, pero como ya hay una aceptación de los montos que tienen a 35 mil pesos, que luego vamos a hacer llegar ante la Comisión de Cultura, cuál va a ser nuestra participación, tanto de los mil quinientos que damos cada municipio para el premio, como también que ahora que somos sede, los gastos que nos va a erogar el CERLO, este, estos 75 mil pesos nos están proponiendo que se destine a la edición de un catálogo memoria de los cuatro premios regionales que se han realizado, regionales de cultura, pero con memoria, pero que sea un catálogo de las obras que se presenten en este premio de Tepatitlán, y esto yo creo que es, va a ser un incentivo más, y lo he dicho con orgullo de la gran cantidad de artistas plásticos de Tepatitlán, y que se ha ganado el primer lugar, siendo sede Arandas, Tepatitlán de Moreno lo ganó, yo creo que en esta ocasión, este apoyo que nos llegó, que también fue de sorpresa, porque de repente qué talleres decíamos implementar, no. Entonces, los 75 mil pesos de complemento, que sí precisamente es del fondo de talleres, pero que en un oficio dirigido a la señora Nena de Andaya, y al arquitecto Gustavo como presidente de la comisión, y a su vez, no sé si ya se lo vas a dar a conocer, Arquigus, la Secretaría de Cultura nos recomienda que este fondo lo destinemos a la memoria y al catálogo de la obra que se presente en la edición de Tepatitlán, en el cuarto premio regional de pintura. Eso es. Muy bien, este, pues yo creo que con eso queda especificado el destino que tendrá esa ampliación que se nos hizo. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Creo que eso, este, viene especificado en el correo que le llegó a usted, ¿verdad? ¿Es sincero? Muy bien. Perfecto, pues si no hay comentarios, no hay dudas, queda claro el punto. No sé si alguien tenga algún otro punto, Arion. ¿Luz Arturo? No, Arion, no. Ok, excelente. Entonces, no habiendo más puntos varios, vamos a irnos al punto número 11, que sería la clausura. Sí, entonces, siendo las 14 horas con 52 minutos del día 20 de julio de 2021, damos por clausurada la comisión número 29 de cultura. Muchísimas gracias a todos, regidores, director, Edgar, Alejandro, muchas gracias por su apoyo y por su participación en esta comisión. Gracias. 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 Gracias.